Y me levanté recordándote, aquellos besos que nos dábamos a escondidas Y me levanté extrañándote, amor Lo que yo viví contigo eso no tiene nombre No hay duda que yo fui tu hombre, tú la mujer Que me robo el corazón, aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando, ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento, no te puedo olvidar Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando, ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento, no te puedo olvidar Si no vuelves, se me va la vida si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves, si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van los días si no vuelves, si tú no vuelves Pa' pírate, mami, tienen que matarme Pa' rescate de mí, tienen que matarme Pa' rescate de mí, tienen que matarme Porque tú me diste lo que me falta Esos besos ricos que nadie me da Hace mucho tiempo que te pedí Pero tu recuerdo, si no vuelves, se me van los días Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Ay, yo te sigo buscando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento, no te puedo olvidar Si no vuelves, se me van las vidas si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no ves, papi, dati, mami, tienen que matarme Parraquete de mí, tienen que matarme Porque tú me diste lo que me falta Esos besos ricos que nadie me da Papi, dati, mami, tienen que matarme Parraquete de mí, tienen que matarme Porque tú me diste lo que me falta Esos besos ricos que nadie me da ¡Hey, tío! ¡Oti! Mejor que suena ahora ¡Otuvi! ¡Yo te lo dije! ¡Blo! ¡Blo! ¡Raldi Meco! ¡Horre! Alex Sardin, el Monacha Dejándote la marca ¡Matthos! Se me van la vida si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves Si no vuelves Se me van la vida si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves